El secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, manifestó que van a tener que hacer un análisis sobre el número de patrullas que dejó la anterior administración, porque son menos de las que supuestamente se entregaron. Y es que la administración de Remberto Estrada anunció en su momento la renta de patrullas y donde supuestamente fue el mismo número que dejaron. No, bueno, pues la verdad es que nosotros estamos viendo que hay aproximadamente un número inferior de patrullas y bueno, tenemos que hacer sin duda alguna una adquisición nueva de patrullas que hay que cuidar, pero bueno, bajo otros términos contractuales y no en los términos que se hicieron en la anterior administración que fueron francamente en detrimento de los Benito Juárez. Y es que supuestamente se adquirieron 100 unidades y antes de finalizar la anterior administración, el exalcalde manifestó que se dejaba el mismo número de patrullas. Pues no se les dio el mantenimiento adecuado, las arrendadoras no se hicieron cargo de muchas de las cosas, así que vamos a estar haciendo contratos que realmente beneficien a Benito Juárez. Esa fue la instrucción de la presidenta municipal. De hecho, están haciendo una evaluación de cómo se entregaron las unidades y también se tendrán que revalorar las solicitudes para la compra y no renta como se hizo en su momento. Con imágenes de Tomás Bernal, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.